Es mi novia, es jovencita y ella es mi novia Amo su inodencia, amo sus errores Soy su primer novio, soy su hermano Sus chambelanes, que pasen Los chambelanes, los chambelanes Que pasen Chambelanes, chambelanes Chambelanes, chambelanes, chambelanes Chambelanes, chambelanes, chambelanes Ya, ya se están preparando, ahora, comódense ¡Horale, Pablito! Eres único hermano y no te apuras ¡Horale, primo! ¡Horale, primo! El Espíritu, el Espíritu, el Espíritu. ¡Suscríbete al canal! 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 Bésame un tiempo de balas, un, dos, tres, un, dos, tres, si para verte bailar, más que este tiempo de balas, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine de llamar. Un tiempo de balas, tiempo para verte bailar, con el sol, un tiempo de balas, sin saber si te llevo una vez bailar, más que este tiempo de beber. Un tiempo de balas, tiempo para abrazar, así que te quieres ir a hacer la gira, llevarse de un, dos, tres, un, dos, tres, si para verte bailar, más que este tiempo de balas, un, dos, tres, un, dos, tres, si para verte bailar, más que este tiempo de balas, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine de llamar. Y ya, que quiera pasar, que no les dé vergüenza. Y ya, que quiera pasar, que no les dé vergüenza. Y ya, que quiera pasar, que no les dé vergüenza. Y ya, que quiera pasar, que no les dé vergüenza. Y ya, que quiera pasar, que no les dé vergüenza. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Va a ser la orgullosa madre, por favor, a bailar el baile. ¡Bravo! ¡La mamá! ¿Dónde estás? ¡Bravo! ¡Papá! 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 Gracias.